¡Suscríbete al canal! He estado viendo unos cuantos videos en YouTube que no iba a traer para reaccionar y ya parece que ha mejorado el estado de YouTube y no se ha vuelto a caer en un buen rato. Así que, ok. En lo que estaba viendo videos y tal, estaba que llegó FedeLogo con otro top y pues esta vez le toca ver los 5 mejores juegos de la Nintendo DS, así que vamos a empezar. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo top en el canal del FedeLogo. ¡Suscríbete al canal! Chinatown Wars ¿Qué? ¡Interesante! No me esperaba que este juego estuviera acá, eh. A ver, a ver, a ver. El equipo de Rockstar Games se dedicó a crear una excelente versión de GTA, que realmente aprovechara las características de este novedoso sistema. El título retoma la perspectiva superior de los primeros juegos de la saga, pero incorpora varios elementos interactivos muy entretenidos, como poder trazar tus propios tatuajes o robar algún vehículo de forma sigilosa. Además de la campaña principal, su modo multijugador local también fue uno de los primeros acercamientos de varios usuarios. ¿Y en este juego también está incluido el Hot Coffee? ¡El viejo cochino! Número 4. Castlevania Order of Ecclesia. La batalla de Richard Belmont en contra del amo de la oscuridad ha quedado atrás. Ahora los humanos deben prepararse para un nuevo enfrentamiento con este adversario, pues el linaje de los Belmont no ha engendrado un nuevo héroe que sea capaz de utilizar su épico látigo. Varios grupos de hechiceros se han tomado la tarea de investigar y perfeccionar poderosos hechizos. De entre todos ellos, el que más destaca es la Orden de Ecclesia. Su mejor integrante es una bella joven llamada Shanoa, quien por culpa de la traición de uno de sus aliados, se embarcará en una travesía para pelear en contra de las criaturas de la noche. Ok, interesante. Había escuchado que los Castlevanias de DS están muy buenos. Con un broche de oro, el paso de la franquicia Castlevania por el Nintendo DS, el brillante director y productor Koji Igarashi nos entregó uno de los mejores títulos de la franquicia hasta la actualidad. La introducción de la hechicera Shanoa como personaje principal permitió que el modo de juego fuera mucho más dinámico que en entregas anteriores, debido al extenso arsenal mágico con el que cuenta esta heroína. Este es uno de los títulos que brillan tanto en el aspecto visual como en su apartado de audio. Visualmente es de los juegos 2D más hermosos de apreciar en las pantallas del sistema y dan ganas de escuchar el soundtrack a todo volumen. El mismo Igarashi quedó tan fascinado con este videojuego que su más reciente título llamado Blue Stained Ritual of the Night toma de base muchos de los elementos de este clásico. ¿En serio? El Castlevania chuletas, dame 10. Número 3, Super Mario Bros. Para cambiar un poco la rutina cotidiana, Mario y la princesa Peach han salido a caminar un poco por los alrededores del reino. Ese mero. En eso andaban cuando, mocos, un relámpago cae justo sobre el castillo de la princesa. Lo malo es que justo cuando el bigotón se acercaba al lugar para investigar, Bowser Jr. toma por sorpresa a Peach y la captura para llevarla con su padre. Dios, este juego es mi puñetera infancia, güey. Yo lo jugaba un chingo en la DS. Es buenísimo. Mario en 2D otra vez. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Tras adoptar uno de los mejores juegos 3D de Mario en un mejor sistema portátil, las mentes creativas de Nintendo trabajaron en un nuevo título que mezclara la clásica fórmula en dos dimensiones, con los elementos visuales de un videojuego en 3D. De esta idea nació una excelente subsaga de títulos que combina lo mejor de los elementos clásicos con la sensación de movimiento de juegos avanzados. Otro gran acierto en este título es su divertido modo versus multijugador, en donde los jugadores se enfrentan uno a uno para recolectar la mayor cantidad de estrellas. Sí, es cierto. Este modo multijugador era una puta obra maestra. Número 2. Pokémon Black, White y HeartGold SoulSilver. Con la llegada de una nueva generación de sistema portátil, millones de fanáticos de la franquicia Pokémon tenían una preocupación en común, que era la posible introducción de cambios demasiado extremos en la fórmula clásica de la saga. Pese a ello, los integrantes de Game Freak prefirieron aprovechar las características del DS de otras formas, manteniendo gran parte de la esencia de esta serie de títulos. Se podría decir que el estudio desarrollador complació a los seguidores de formas distintas, que fue el realizar el remake de dos de los juegos más exitosos de la saga. Así como evolucionar, lo visuala un entorno en 3D, pero con toques del estilo clásico. Así fue como en 2009 se estrenó un espectacular remake de las versiones Gold y Silver, ahora bajo el nombre de HeartGold y SoulSilver. Estos lanzamientos actualizaron el aspecto visual de los juegos clásicos, agregando la capacidad de participar en mamalones duelos en línea o de intercambiar Pokémon con el servicio Nintendo Wi-Fi. Esto no es todo, ya que se agregó un aditamento llamado Poké Walker, con el cual el usuario podía llevar de paseo a uno de sus Pokémoncitos. Mientras la cantidad de pasos que se dan durante todo el día se convierte en más experiencia para la criaturita. Por otra parte, Black and White son consideradas de las entregas más trascendentales de la franquicia en varios sentidos, principalmente por la evolución del apartado gráfico de estos juegos ahora en aspecto en 3D. Más allá del espectacular salto visual, la trama del juego también recibió mucha más atención y profundidad, con varios personajes que se ganaron el corazón de los seguidores. Su éxito llegó a tal grado que es una de las pocas generaciones que recibió secuelas directas lanzadas para este mismo sistema. Gracias, me gusta el dinero. Antes de ver el primer lugar, vamos a ver otros juegos del DS, claro que sí. A ver, venga, 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 Chrono Trigger, oh sí, este sí es muy conocido. Vale, bien, Obserda, Falto, Mowerglass, también. Advanced Wars to Allstripe, este no lo jugué. En Zelda tampoco, pero bueno, Mario Luigi Partners in Time, bueno. Los títulos RPG no los jugué. Animal Crossing, Wild World. Phoenix Wright, Ace Attorney Series, oh, dicen que esto es muy bueno. Número 1, Mario Kart de DS. Desde el primer lanzamiento de la franquicia en la era del Super Nintendo, la saga de Mario Kart conquistó a millones de jugadores por su fórmula y la sencillez de su esquema de control. Con el paso de las siguientes generaciones de consolas, los demás títulos de la franquicia se cimentaron como parte de los mejores juegos multijugador disponibles. El Mario Kart de DS es mi favorito de la franquicia, güey. Esto solo era el preámbulo de lo que estaba por venir, pues la entrega para Nintendo DS sería el primer juego de la franquicia. Que contaría con una modalidad multijugador en línea, siendo uno de los primeros títulos lanzados por la gran M con esta función. El modo en línea rápidamente se colocó como uno de los favoritos. Para su tiempo, era uno de los mejores implementados en la consola. De igual forma, el multijugador en área local, vía inalámbrica, abrió la puerta a mucha diversión con amigos, claro que sí. Mario Kart DS es gratamente recordado entre los fanáticos de la franquicia, gracias a su excelente cantidad de contenido para un solo jugador, con varias modalidades que ofrecen buenas recompensas. Una de ellas es el modo de misiones, siendo uno de los pocos títulos que llegó más allá de presentar una opción de Grand Prix. Así mismo, en este juego se mantuvo una de las características de Double Dash, que es la opción de poder elegir entre diferentes cards. Cada uno con características únicas y un diseño muy llamativo. Por todos estos factores y muchos más, Mario Kart DS toma el podio como uno de los juegos que más sistemas Nintendo DS ayudó a vender. Y sí, eh, con razón. ¡Ay! Ven, me alegra que este juego haya quedado el primero y el primer jugador. Y bueno, gente, es que dejamos el video del día de hoy. Espero te haya gustado o te haya divertido. Si gustas suscribirte al canal, me apoyarías muchísimo. O dejar tu like o dejar también un comentario aquí abajito para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. En la parte de abajo también te dejo mis redes sociales, Twitter, Facebook y también Instagram. Yo me despido, amigos. Muchas gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!